El nuevo rostro de Black Widow, Star Wars, se expande y el regreso de Tron es casi inminente. ¿Qué onda gente? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos al espacio de noticias de Cine Premiere. ¡Comenzamos! En una reciente entrevista, Kate Shortland, directora de Black Widow, dejó entrever que Yelena Belova, el personaje de Florence Pugh, tomará el manto de Black Widow para las futuras cintas del universo cinematográfico de Marvel. ¿Les gusta la idea? La fiesta va para allá. Yo no creo que eso sea una fiesta. Se ha confirmado que Warner Bros. encargó a Bad Robot, productora de J.J. Abrams, la realización de una nueva cinta live action de Constantine. La cinta llegaría directo a la plataforma de HBO Max. Yavisha Leslie es la elegida para ser la nueva Batwoman en la serie de DC y CW. La actriz sustituye en el papel a Ruby Rose e interpretará a un nuevo personaje llamado Ryan Wilder, sucesora de Kate Kane. ¿Qué les parece? Un gran cambio. Netflix ha decidido cancelar el mundo oculto de Sabrina y anuncia que la cuarta temporada de la serie será la que dé conclusión a la historia de Sabrina Spellman. No. ¡No! Es oficial. Disney confirmó el lanzamiento de Star Wars The Bad Batch, un spin-up de la serie animada de Clone Wars que se centrará en el escuadrón de élite que vimos en la última temporada de la serie. Llegará a Disney Plus en 2021. ¿Emocionados? El director Matt Reeves reveló que producirá una serie policiaca en el mismo universo que se desarrolla su película Dead Batman. El programa llegará próximamente a HBO Max. ¿Les suena familiar? Ese no es asunto mío. A ti no te sale, cállate. Con esta imagen, el cantante J Balvin confirma que su tema Agua formará parte de la banda sonora de Bob Esponja al rescate, la nueva cinta de la popular serie de Nickelodeon. La película llegará a plataformas digitales este año. ¿Y ustedes qué piensan de esto? ¡Larga vida, Platón! ¡Larga vida! ¡Estoy listo! ¡Ascenso! El portal de Hollywood Reporter asegura que la secuela de la novela de Ernest Cline, Ready Player One, que llevará por título Ready Player Two, será publicada el próximo 24 de noviembre. ¿Les gustaría ver una adaptación cinematográfica de esta secuela con Steven Spielberg? ¡Sí! Recientemente se ha iniciado una campaña para que Netflix retire de su catálogo la película 365 días. Los usuarios alegan que la temática de la cinta es inapropiada, además de que argumentan que la cinta glorifica el síndrome de Estocolmo. Hasta el momento van más de 70 mil firmas. ¿Qué piensan de esto? ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! Mitchell Leib, ejecutivo de Disney, afirmó que es el momento perfecto para una nueva entrega de Tron. Asimismo, aseguró que ya existe un guión para este proyecto. Recordemos que anteriormente surgieron rumores de que Jared Leto sería el protagonista de una posible tercera película de la franquicia. ¿Les gustaría? ¡Aaah! 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 Y eso ha sido todo por esta ocasión. Les hablo Jorge Guarro y si te latió el video te encargo nos dejes tu precioso pulgar arriba, aquí abajito te lo agradeceríamos cañón. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos ordenaditas abajo en la descripción para que puedas estar enterado de estas y muchas más noticias del mundo del cine. Te invito a que te suscribas y que actives la condenada campanita para que no te pierdas ni uno solo de nuestros contenidos. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy Jorge Guarro, hasta la próxima.